¿Qué tal? Enseguida estamos con ustedes. Ricardo Alfonsín. Hola Ricardo. ¿Cómo le va Gustavo? ¿Qué dice? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Usted bien? Bueno, bien, bien. Gracias. ¿Cómo anda? Menos mal que... Es tremendo cuando se produce. Nosotros lo veníamos con responsabilidad, porque aparte a mí me toca muy de cerca. Hace 45 minutos que lo estaban dando otros medios y la agencia DIN. Bueno, pero esperamos ahora que se dé una información oficial. A ustedes también porque ustedes... Juan Alberto siempre ha estado obligado sobre todo a... Sí, lo conozco. Lo conocía personalmente, lo conozco. Sí, sí. Bueno, Ricardo, ustedes tienen un proyecto de reforma tributaria. Sí, amplio. Porque se ha dado todas estas discusiones, el debate que estamos dando, escuchaba antes al maestro, al camionero, ahora a las diputadas sobre el mínimo no imponible. Pero no es el único problema en la Argentina, el mínimo no imponible, ¿no? Además el reclamo es absolutamente legítimo. Nadie puede negar la legitimidad del reclamo. El monto del mínimo no imponible se ha aumentado, creo que algo así como un 50%, para hablar en cifras redondas. Y la inflación ha sido de alrededor del 150% desde que empezó a aumentarse el mínimo no imponible. Yo efectivamente tengo un proyecto de ley que procura reformar el sistema tributario en lo que tiene que ver con los impuestos directos. Esos que en teoría no se trasladan a los precios. Aunque de hecho se trasladan a los precios. Sobre todo aquellas empresas que tienen una situación dominante en el mercado, que pueden hacerlo, trasladan a veces el impuesto a la ganancia a los precios. Y lo termina pagando el consumidor. Con relación al impuesto al mínimo no imponible, nosotros lo elevamos a más o menos una suma de 153 mil pesos por año. Pero no solamente modificamos el monto, sino que además modificamos las alícuotas y las escalas y los hacemos mucho más progresivos al aumento. Y por otro lado, también introducimos una modificación para que no sea el Poder Ejecutivo el que tenga que modificarlo. ¿Por qué están reclamándole a la Presidenta que modifique el mínimo no imponible si no es competencia del Ejecutivo? Entonces en la ley introducimos un artículo. Está delegada esa competencia. Está delegada por el oficialismo. Introducimos un artículo a partir del cual si lo aprobara el oficialismo automáticamente todos los meses según el índice de aumento salarial nivel general que es el único confiable en el INDEC se aumentaría automáticamente. Por otro lado, nosotros aumentamos también el mínimo no imponible en bienes personales. Usted sabe que si hoy tiene un departamento que vale 300 mil pesos no paga bienes personales. Ahora, si vale 305 mil pesos paga bienes personales por los 305 mil pesos. ¿Por qué es tan difícil hacer una reforma tributaria en la Argentina? ¿Cuánto hace que se dé una reforma tributaria? Porque no la han querido hacer. Yo le he oído decir a la Presidenta y creo que tiene razón que el nuestro es uno de los sistemas tributarios más injustos. ¿Y cuándo es más fácil hacer una reforma tributaria? En tiempos de vacas gordas. En tiempos de crecimiento de la economía. Hace 10 años que viene creciendo la economía y le venimos reclamando al oficialismo un debate profundo sobre el sistema tributario. No lo han dado. Grabamos la renta financiera. Grabamos la transferencia de títulos y acciones. Recreamos beneficios eventuales que lo eliminó el menemismo. ¿Y por qué no quieren dar este debate? Muchas cosas se podrían haber hecho en estos 10 años de crecimiento. Cosas que requieren una economía en crecimiento. ¿Y ahora se está a tiempo o no? Justamente por las condiciones que está el mundo. El mundo, mire, gracias a Dios todavía sigue siendo favorable. Porque los productos primarios y en parte por la sequía en Estados Unidos están subiendo. Y nosotros hemos crecido tanto en la Argentina porque los productos primarios empezaron a valer muchísimo. Eso que nosotros producimos de manera muy eficiente y barata empezó a comprar mucho el mundo y el precio empezó a crecer. Y no han bajado gracias a Dios. Los problemas económicos que tenemos los tenemos por los errores que se han cometido acá. El enfriamiento de la economía, la falta de inversiones, la inflexión, la inflación, la pérdida de competitividad externa. ¿Por qué creen que restringieron las importaciones? ¿Por qué quieren sustituir importaciones? No es cierto. ¿Por qué necesitan dólares? ¿Y por qué hay menos dólares? Porque exportamos menos, recibimos menos por la exportación y por qué es más barato comprar afuera que importar acá. Sí, totalmente. Pasando a otro tema, ¿cómo analizan el paro de Moyano y este cambio de Moyano de ocho años de haber convivido con el kirchnerismo y ahora rompiendo prácticamente esas relaciones? ¿Quién cambió? ¿Quién cambió? Es difícil, yo creo que cambiaron los dos. ¿Quién cambió? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Yo le voy a decir una cosa, Gustavo. Durante la campaña se le decía a los trabajadores que iban a discutir la participación en las ganancias que habría que discutir. Durante la campaña se les decía que iban a aumentar el mínimo no imponible. Durante la campaña se les decía que ahora empezaba la etapa de una mejor distribución del ingreso, del 50-50, ¿se acuerdan? Bueno, después de que terminaron las elecciones le dijeron, miren muchachos, no vamos a discutir la participación en las ganancias, la vamos a cajonear. El mínimo no imponible no lo vamos a tocar. Y además en las paritarias tienen que pedir aumento por debajo de la inflación. ¿Y qué quieren que hagan los trabajadores? Que salten de alegría, que se pongan contentos. Yo no sé si además hay otras cuestiones, pero esta por sí sola justifican un disgusto no de Moyano, no hay que plantearlo en términos personales, de la CGT con algunas políticas del gobierno. Ahora, ¿es parte de la interna del peronismo nuevamente? ¿Qué sé yo si es parte de la interna? Seguramente debe ser. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Dios mío, se quejaban de Cobo, se quejan de Franco con Lugo lo que le está haciendo Mariotto a Scioli, que para mí es un gobernador que no ha sido bueno. Pero esto no... No sé cómo se atreven a hablar de estas cosas. Pero muchos dicen Moyano está ocupando un lugar o intenta ocupar una vacancia de la oposición en el rol de opositor al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? No entiendo qué quieren decir. Y dicen que como la oposición no existe, ese lugar lo va a ocupar Moyano. Lo han dicho toda esta semana. ¿Cómo pueden decir que la oposición no existe? La oposición no está en el Congreso. Ahora no tiene la representación suficiente como para imponer leyes en el Congreso. Tampoco la tiene Moyano. ¿Qué quiere decir eso? De que la oposición existe. Ahora la mayoría de los argentinos le han dado una representación parlamentaria al oficialismo que nos coloca a nosotros en situación difícil a la hora de inducir o influir en algunas decisiones a través del Parlamento. ¿Cómo ve el gobierno en estos momentos, Ricardo? Yo espero que... Mire, yo deseo que se resuelvan las cosas. Sinceramente. Creo que tiene que llamar a dialogar a la CGT y a los empresarios. El gobierno parece que después del 23 de octubre se enteró que la situación económica era complicada. ¿Se acuerda que decían estamos blindados? Fíjense el mundo. El mundo se incendia y nosotros seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo. Después de las elecciones dijeron se nos viene encima el mundo. Tenemos muchos problemas en el mundo. Bueno, si después de las elecciones se enteraron que empiezan a tener problemas como consecuencia de los errores cometidos en el pasado, ¿qué hay que hacer si no pueden cumplir con aquellas cosas a las que se habían comprometido? Que llame a los trabajadores y que dialogue, que llame a los empresarios, que llame a la oposición para ver si en conjunto podemos enfrentar los problemas que vamos a tener que enfrentar sin demasiado sobresalto. Se enfría la economía, no se detiene la inflación. ¿Se va a una situación de recesión crean la Argentina o se puede salvar? Mire, medido el primer trimestre del año pasado, el semestre del año pasado con este semestre la industria cayó un 6%. La industria cayó un 6% medido el primer semestre contra este semestre. Salvo alimentos, salvo bebidas, salvo cigarrillos y salvo insumos químicos y plásticos, el resto de la actividad económica ha registrado caídas muy grandes. La metalmecánica del 5%, los autos del 11%, hay un claro enfriamiento de la economía. Si esto continúa se transforma en recesión con inflación. Pero no digo, no pretendo decir que estamos en el 2001, gracias a Dios, porque las cifras, datos macroeconómicos son mucho más favorables. En primer lugar, mucha más reserva. En segundo lugar, una relación deuda-PBI que es muy buena. Y en tercer lugar, los productos primarios siguen valiendo. pero cuidemos, porque los problemas económicos existen y si no se afronta la realidad, si se lo sigue negando, se van a profundizar y con los problemas económicos se van a generar conflictos sociales. Ricardo, está Hermes Wiener, ahora en seguida vamos a hablar con él. como también, como hace un año, estaban más o menos abriendo la posibilidad de ir juntos. ambos somos muy respetuosos de la institucionalidad de cada uno de nuestros partidos y en el caso del socialismo del frente. Desde el año 83 se han venido haciendo esfuerzos para tratar de reunir estas dos tradiciones políticas. Yo sigo trabajando en esta dirección, pero yo no soy el que decido estas cosas. Las políticas de alianza no las decide un dirigente en nuestro partido ni en el socialismo. La decide de la convención y veremos si podemos seguir haciendo esfuerzos con Hermes. Tengo una gran relación. ¿Y Hermes? No, en el mismo sentido. Estamos en Santa Fe, estamos trabajando desde hace 20 años con la Unión Cívica Radical y somos gobierno en la ciudad de Rosario durante 22 años. De manera que prueba que se puede trabajar y que se puede realmente en el diálogo concertar muchas cosas. ¿Puede haber algún acercamiento? ¿Al futuro? Bueno, vamos a intentarlo. Son decisiones que se toman los partidos. De todas maneras, el 2013 es una elección legislativa, no hay que apurarse tanto. Yo creo que es una elección que va a ser mucho menos, más complicada para el oficialismo que la anterior. Porque la situación económica del 2011 era extraordinaria. Desde el punto de vista económico la Argentina andaba muy bien, crecía. Y en esta ocasión me parece que no va a ser tan benévola. Por otro lado, en una elección legislativa la sociedad tiende a concentrar menos el voto. Así que yo creo que es una elección y va a demandar república, y va a demandar equilibrio, y va a demandar respeto a las instituciones. Y creo que en este sentido va a mirar mucho más a la oposición que al oficialismo. ¿Alternativas cree usted también para el año próximo? Bueno, hay que trabajar. Nosotros pertenecemos por supuesto en un acuerdo con el Frente Amplio Progresista y tenemos que trabajar en este sentido también para que haya cohesión y coherencia en la propuesta política. Pero, en fin, creo que coincido con Ricardo de que este es un año donde no hay elecciones, el año que viene va a haber elecciones legislativas. En general en las legislativas hay una dispersión del voto como bien dice él y en general también la gente se anima más a ponerle un freno al Ejecutivo. Bueno, gracias Ricardo. No, al contrario, gracias a usted Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. En Siguita Hermes estamos conversando con usted.